Voy a solucionar esto de una puta vez. Es... ¿Puedo explicarlo? ¿Qué es eso? Es tu hermano, es tu hermano. ¿Y por qué lo estás besando? Porque se parece a ti, me dijo que eras tú, nada más que no tenía lentes. Pero no te, no te vayas, por favor. En un mundo de carmelo. ¿De verga, Juan? ¿De qué? No mames, Juan, neta. No puedes seguir, cabrón. No puedes seguir. Hola, guapo. Está la final entre Rivers y Tommy. Juan, antes quiero decir unas palabras. A ver, a ver, a ver. ¿Préstalos ahorita? Sí. Hola, Rivers. ¿Qué tal? Tommy. Hola. Todo lo que han hecho en su vida... Ay, me están... No, pero es que es horrible. A ver. What the fuck? Le voy a fijarse en la tarde. Le agarraron una nalga ese, güey. Todo lo que han hecho en sus vidas los ha traído a este momento. Este momento donde están mano a mano, cara a cara, hombro a hombro, cuerpo a cuerpo, uno contra el otro. No quiero meterles presión. Una victoria no significa una derrota. ¿Por qué? Claro. Bueno. Gracias. Grande, Juan. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Arriba el machismo. No soy... No, no, tipo no. Arriba los hombres. No soy machista. No le pego a las paredes cuando estoy enojado. Eso es lo que hace un machista, entre otras muchas cosas mucho más desagradables, ¿no? No sé pegar un cuadro a la pared, pero eso no tiene nada que ver con el machismo. Simplemente estoy aclarando que me vale más... ¿Pero por qué está en especial esta llama? Un saludo. Por eso, por eso. Es que Ari tiene nuevo look. ¡Hello! ¡Qué guapo! ¡Guau! Parece peluca. ¡Hola, Dad! Mira, Dad. Reitea a su nuevo... No, Dad me va a mandar a la chingada. No mames, parece con aquella, cabrón. Dice que se te ve genial. ¿Sí? Vicky, yo me voy con mi señora que acaba de llegar. Verga, güey. Ya sabes, cabrón. Y ya llegué. Yo tengo que ir a hacerle comida rapidísimo. No, está bien, güey. Está bien. Es que tú sabes cómo, Vicky. Ya, no pasa nada. Nos quedábamos a las 2 de la mañana. Ya llegabas. Son las 2 de la mañana, Juan. ¿Te acuerdas? Para Juan ese guarnizo, pero Ari. Ah, nunca se los había presentado. Rigoberto, ¿no? Rigoberto, ¿no? Rigoberto. No, Ricardo. Richi. ¿Qué onda? Esa rica chicha. Eh, ¿qué anda, Richi? ¿Cómo andas? Bien, Víctor, ¿cómo estás? No mames. Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo has estado? O sea, ya acabas la carrera. Ya, medicina. No mames. Sí, pues sí. Richi, ¿estás en el cuarto de Juan? Sí, ven un segundo. Démonos un beso. A ver, quiero conocerte. No mames, no mames. No mames, te van a besar. No mames. Es la esposa de tu hermano, Richi. Richi. No mames. Yo no había visto esto, cabrón. Yo no había visto... Ari se besó con Richi. ¿Es neta? Voy a solucionar esto de una puta vez. Es... ¿Puedo explicarlo? Es... ¿Qué es eso? Es tu hermano. ¿Qué es eso? ¿Y por qué lo estás besando? Porque se parecía a ti. Me dijo que eras tú. Nada más que no tenía lentes. Pero no te... No te vayas, por favor. No, please. En verdad, me dijo que eras tú. Chat, no sé qué hacer. Richi me hizo creer que era Juan. Chat. Está enojador. Richi. ¿Qué onda? Hola. No, no puedo estar aquí. Hasta ahora. Ahora es un tonto. Adiós. No le digan a Juan, en verdad. Me tengo que ir, please, please. No le digan. No, ¿sabes lo que podemos hacer? Un directo cocinando con tu mamá. O sea, la invitás y hacemos un directo cocinando. ¿Pero por qué con mi madre? Por qué paso la conozco. A ver, no, 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 no. Mira, el otro día hablé con un amigo. Se llamaba Carl. Me dijo que quería caer también. Caemos todos. Nos presenta a tu mamá. Juan Goyonga si fuera un año a dar. Poronga. Chupo. Usted dígame la verdad, Juan Guarnizón, con toda su experiencia, mirando a JH. ¿Usted puede creer que yo sea el ganador de los El King Games? Ni de chiste, JH. Si usted se da cuenta, los memes duran poquito. Yo he visto videos suyos durante mucho tiempo. Usted ya es un creador de contenido y tiene que decirse así. Sí, claro. Que entiendan, que entiendan, pedazos de bruto, que yo soy un creador. ¡No, pero, JH! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Jotache, Jotache. Jotache, Jotache, tranquilícese. Saber que hay youtubers que al día de hoy siguen haciendo contenido de Fine Arts of Freddy. ¿Pero qué tiene de bueno, Chad? Es que vieron en el juego figuras paternas. ¡Ay! A mí me gusta Foxy porque me recuerda a mi madre porque es un aso. A ver. Freddy es como mi papá. ¿Por qué? Porque es un oso maduro. ¡Ay! Oye, quita mi cámara, Green. Voy a sonarme el moco, porfa. Alate, pero literalmente por... Bueno, ya agarro un poquito más de ventaja, como 150 votos. Hola. Juan, ya se despegó los huevos del asqueroso. ¡Qué asco! ¡Ay, no se le pegan! Se le pegan. Los huevitos todos pegajosos, oye. ¡Hey, muy buenas! Tenemos la entrevista más esperada el día de hoy. ¡Juan ese guarnizo! Señor guarnizo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Señor guarnizo, nos gustaría escuchar las palabras que tiene para sus fans que lo han acompañado durante toda su trayectoria. Muchísimas gracias. Ese fue el señor guarnizo. Espero que les haya gustado bastante la entrevista del día de hoy. Y me volví muy... Yo todavía no caigo. Es que salte antes. Vete a otro lado. Vete a otro lado. Ok. Voy a hablar un ratito. Dead, ¿qué chingados estás haciendo? ¡Ah, chingayo! ¿Por qué? Este hombre no puede hablar. Es que no hable. ¡Qué bebe! Es un adulto. Estaba aburrido viendo Wally. Ahora quiero jugar con mi amigo el Dead. ¿Qué chingados, Dead? ¡Qué bebe! Chinga tu madre, Dead. ¿Me quieres muerto o qué verga? Me invito a la... Me invito a la... Me invito a la... Es estúpido. Pendejo. Por eso me invitó para matarme. Wtf. Esto es... Esto lo vi en un video de Queroro. Soy un hijo de... ¿Quién es hijo de la gafleta? Hola, mis cienitos. Hola, en cuanto llega la comida me estoy muriendo. Hola, madre, mi amor. Eh, te checo. Te escribo, pero voy a echarlo. Ah, me muero. Ayuda. Ah... Me muero, me muero. Ay, ay, me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero, me muero. Ah, 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 ah. Baby, no, no asustes. No, 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 por favor. Me muero de amor. Yo creo que esto no es un frío. ¿Quieres que lo intente? Sí, averíbalo, averíbalo. No, averíbalo. No mames. Sí, jueganlo ahí. Escóndete, Juan. Escóndete, escóndete. No lo veas en un signo. Apunta a la puerta. A la puerta. A la puerta. Ay, puta madre, sprint. Puta instrucción de mierda. A ver, estúpido, ¿qué hace cuando ves una flash? Pinche incompetente de mierda. Métete el consejo por el culo. Maldito pendejo. Hacé lo que quieras, hacé lo que quieras. Total, te me ves más duro que mi abuela muerta, boludo. ¿Cuál de los seis, River? No. No. Mira acá. ¿Está bien? Es el caso. Es el caso. Creo que tengo sangre. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí. Estoy llorando. Yo estaría llorando, te lo juro. No puedo, güey, que es la puta hola. Perdona, amigos. Tengo que ir a fumar porque cuando me estreso fumo tabaco. No mames, Víctor.